La señora Valle Valdivieso debe regresar en cualquier momento. Quiero que todo esté impecable. Johnny ya limpió la oficina. No se preocupe, señor de las casas. Ahora está terminando con los vidrios. Giovanna, y por favor, no lo dejes pasar. No se preocupe, tendré todo bajo control. Ah, señora. Pase, por favor. Adelante. Giovanna, sírvele un café a la señora. No, muchas gracias. Tengo el tiempo limitado. Muy bien, tú me siento, por favor. Gracias. Ya arreglé los planos. A ver. No hay lagunas ni patos, ¿no? Somos muy exigentes a la hora de mantener nuestra exclusividad y alto nivel. Voy a abrir la persiana para tener un poco más de luz y pueda ver bien, ¿sí? Bien. A ver. ¿Me mandó a llamar señor Miguel Ignacio de las Casas? Sí, Johnny. Firma acá, por favor. ¿Qué es? Tu carta de renuncia. No me puede despedir, señor Miguel Ignacio de las Casas. No te he despedido. Tú has firmado tu carta de renuncia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Todavía preguntas por qué? En mi empresa no se aceptan empleados borrachines. Les juro que no volverá a pasar. Yo no soy ningún borrachín, se lo aseguro. Llevas el mal en la sangre, muchacho. Todos los González son iguales. Pensé que eras diferente. Todos los González son ociosos, irresponsables, borrachos. Yo no soy igual a todos ellos, por favor. Deme una oportunidad, por favor. ¡No! Por favor, señor Miguel Ignacio, se lo pido. Se lo pido todo corazón, por favor. Les juro que yo no tengo la culpa, por favor. Necesito ese trabajo. No me puede despedir, por favor. Por favor, señor Miguel Ignacio. Muchacho, no es necesario que te arrodilles. Gracias. Gracias, señor Miguel Ignacio de las casas. Muchas gracias. Les juro que no volverá a pasar. De hoy en adelante seré un empleado estrella. Trabajaré horas extras y sin que me pague. Nunca más tomaré la vida, se lo juro. No te estoy perdonando, muchacho. Solo quiero que no te humilles en medio de mi oficina. Ahora quiero que te retires. No me gusta la gente malagradecida. Tú entraste a esta empresa de favor. Y mira cómo me pagas. Viniendo resacado a trabajar. Eres un mal ejemplo para todos los otros empleados de la constructora. Y la mala hierba se corta de raíz. Ven mañana por tu liquidación. Señor. Dignidad, por favor. Señor. Yo solo quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado. Y lamento mucho haberlo defraudado. Ahora retírate, muchacho. Tengo cosas que hacer. No, 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 no. ¡Suscríbete!